Dicen que el amor solo llega una vez Y yo sé que contigo lo encontré Eres todo lo que un día quise tener Tu cuerpo, tu carita y tu forma de ser Tienes mi mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí Ya ninguna más me interesa Tu boca que rico me ves Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 Y si nos vamos pa' Miami Mi mami, tú sabes lo que me gusta a mí Un traquito bien fine En la playa Hawaii Y siento que se van las luces De solo ver como se luce Bailando en la orilla del mar Y en serio que estoy mal de la cabeza Como tú me besas Como te desempeñas y ropa con destreza Como te mueves cuando el ritmo empieza Cierra los ojos, te tengo una sorpresa Y es inevitable pensar Mami, quien el amo siempre me iba tan mal Yo sabía que tenías que chocar Somos tal para el cual eres especial Tienes mi mundo de cabeza, princesa Ya no vuelve a sentir tristeza Y cuando te vas Siento que falta la mitad de mí Ya ninguna más me interesa Tu boca que rico me ves Esta noche es especial Somebody call 911 Esta noche es especial Somebody call 911 This noche es especial Somebody call 911 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.